¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy Atri y aquí estamos en un live en Advanced Warfare Recovery Duele por Equiposos. Sí, me ha apetecido, no confío en nada, a mí, en mis victorias, ni en mis triunfos, ni en este juego, en mi vida personal. Claro que sí, hay que confiar en uno mismo. Pero bueno, antes de nada, quiero decir que esto es un gameplay de humor, es para entretenerse y si no hago una partidaza, no es para eso, ¿vale? Para pasarlo bien, hay que cambiar el chip en esta vida, hombre. Claro que si ya otros ya hacen partidazas, pues es por no repetir, es que es por no repetir. Si otros ya hacen partidazas, ¿yo para qué voy a hacer una partidaza? Es que no me gusta ser repetitivo. Así que vamos para allá, vamos para allá, vamos con el arroz y vamos con el atún. Que no sé ni lo que digo. Estamos con mi chica, pues estamos con mi chica, sí, porque tengo un personaje chica. Pues estaba más quieto, más quieto que un tío en el paro. Eh, eh, nunca he entrado aquí, pero no lo puedes creer. Vale, vale, perfecto. Tengo a mi tía que la he llamado Madín, Madín, porque es muy guapa. Te he engañado, te he engañado, te he engañado y lo sabes. Vamos a tirarse por ahí, no hay suerte. No hay suerte. Ese tiene rencor acumulado, pues se lo lleva para casa el rencor. No, no, me lo ha quitado, me lo ha quitado. ¿Eh? Había otro. La madre que lo parió, el Adidas este. Contra este he jugado antes y, pues, se ha puesto en unos sitios escondidos el tío, el colega. Oh, el oro este, es oro, ¿no? Vamos para el oro. Vamos para el oro. Vamos para el oro. No, huye. Vale, qué grande, qué grande Atreyu. Vamos que estás, que te sales. Aquí hay otro. Sí, 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 sí. Dime que no lo matas. Oh, lo has matado. Era mío, hombre. Vamos, 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 que estamos ahí a tope, ¿eh? A tope de power. Claro que sí. Vamos, vamos. Hay otro. Otro aquí arriba, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Vamos. Claro que sí. Claro que sí, estamos a tope, ¿eh? Madre de Dios. Mi tía. La tía. La tía, la guasona. Vamos, guasona. Vamos, que lo consigue el guasona. No. 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 Oh, qué suerte ha tenido este que ha venido ahí de la nada y me ha matado, cabrón. Uy. Vale, vale, te los llevas tú a los dos. Avalicioso. Eres un avalicioso. ¿Este está abajo o arriba? Arriba. Uy. No. Ya no está. No te vayas tan rápido. Te he matado. Vale, vale, vale. Vamos, que por aquí hay dos. Vale. Dos no, pero uno sí. Ala. No lo he visto. Diez, tres. Soy primero. Vamos. Vamos, people. Vamos, people. Vienen por aquí. A la de tres. One, two, three. Vale, vale. No te lo esperabas, eh. No te lo esperabas ni de... Coñas. ¿Y eso se puede coger? Es que no sé lo que es eso. No sé lo que es, pero no me la juego. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No, no. No. Ahí. 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 Madre mía. No, no, no. Qué mal he apuntado. Qué mal he apuntado. Y lo sé. Ya cuando ya se ha apuntado mal de primera... No, se me ha ido el dedo. Se me ha resbalado. Se me resbala. Mierda. Joder. Me seco. Me seco el dedo. Vale, vamos. Venga, eh. Que la cosa ha empezado bastante bien. Y puede continuar yendo bien. Eh, te he visto. No, era compañero. Compañero, compañera. Cuando es al revés, siempre me pegan el puñetazo. Me cago en la leche. No. Me están pillando ahora por todos lados. Vale. Venga, con calma, con calma. Que no me... No. Digo, que no me matan. Y ya iba por él. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Estás aquí, ¿no? Sí. Vale, no me ha visto. No, que no me ha visto. Cabrón, no corras tanto. ¿Qué perra? No sé, al final moriré. No. Uf. Vamos. Vamos. Uf. Joder. Joder, people. Joder, people, que sigo vivo. Joder. Que no me lo creo. Vamos. Siempre me cortan el rollo, ¿eh? No he llegado a ninguna racha, tío. Me cago en la leche. Sí, ya sé que me tengo que ir de aquí. Pero como siempre vienen rezagados. Vamos a ver si pillamos a los rezagados. Rezagados. ¿Dónde está? No. Me cago en su tía. Míralo. Que cerdo. Es la Adidas. Es la Adidas. Es un cerdo. Pero, guau. Esta parte se me da... Pero no, no muy mal, no. No. Muy mal sería hasta bueno. Se me da muy asquerosamente mal. Pero bueno. Vamos a hacer lo que podamos. ¿Vale? No. Uf. Uf. El Scoop, que bien va, ¿eh? Arnesat es un santo. Van a venir por aquí. Te lo sé. Pero hay que ir con cuidadísimo. Vale. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Otra vez! ¡Oh! Siempre me pillan con la racha de cuatro, tío. Joder. Mira, que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Guau, guau. Guau, le he dado, ¿eh? ¡Ja, ja! No me lo esperaba ni yo. Ahí hay otro. Que va a venir. Va a venir. No, no viene. Eh. 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 A ver si viene por ahí. ¡Ay, ay, 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 que no sé aquí de dónde me dispara. Vamos, 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 que la cosa está bien. Uf, 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 uf. Venga, eh, tenemos que ganar, ¿eh? Que la cosa está como para ganar, creo. No, 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 no. ¡Oh! ¿Qué puntería tienen? 22-11. ¿Y cómo vamos? Eh, 70-72. Guau, vamos a perder, people. No puede ser, ¿eh? Yo que he liderado el grupo. Vale. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah, hemos ganado! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! ¡Ser del Atlas es lo mejor que hay! ¡Oh, sí! Míralo. A pesar que ibas a haber hecho la última baja campeando. Y no, ha sido un todo campeón. Bueno, people, decidme si os ha gustado este like. Que además, oye, ¿hemos ganado? ¿He quedado primero? He llevado al equipo ahí. Encima no me he sacado ni una racha, pero oye... Es por no repetir, ya digo... Es por no copiarme de los youtubers grandes. Es que es eso. Por eso no me la saco. ¡No me la saco! Apoya. No, digo, la racha. Ay, ¿qué me han dado? Bueno, 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 people. Decidme si os ha gustado. Si queréis más. Si queréis que suba 2.0 de partidas ya hechas. Decidme qué queréis del Advanced Warfare, ¿vale? Que quiero saber vuestra opinión. ¡Hola, people! Pues I love you. Dad al like, comentad, suscribiros y compartid. Y más vale una sonrisa que una... ¡ADN! ¡Bye, bye! ¡Ey, qué pasa, people! Así es como saludan cada uno de sus vídeos. ¿Quién? Acabáis de ver un nuevo vídeo de Atreyuco. Con su gracia y su estilo, él os notició. Si acabáis de ver este vídeo es por algo. Suscríbete, dale al like y comenta algo.